En Buenos Aires existe la pizza porteña, esa que tanto amamos. Sin embargo, en los últimos años empezaron a surgir también otras propuestas, distintas, que incluso enriquecieron más la variedad de este famoso plato en la ciudad. Esta serie trata de mostrarte por lo menos algunas de ellas, las que más nos gustan, las que nos parecen más representativas. Porque la pizza es mucho más que solamente masa, tomate y queso. Acompañanos a recorrer las pizzerías de Buenos Aires. La pizza porteña está asociada a un tipo específico de pizza. Ya sabes de lo que hablo. Mucho queso muzarella, preferentemente media masa o a la piedra. Y una salsa de tomate siempre bien condimentada. En este capítulo de la serie elegimos dos de los mejores exponentes de este tipo de pizza de la ciudad. Agarrá cuchillo y tenedor, porque esta pizza se come con cubiertos. Y esta pizza que es la típica, la típica pizza porteña molde, digamos, ahí vale. Esta es una, que es la de corriente, es bien la porteña. Es bien la porteña, que representa muchas cosas, por lo menos a mí. A mí no me representa un poco la niñía, yo no venía acá de chico. No, no, yo tampoco. Es un sándal que ya sufrió por amor el que vino acá. Ya, me encanta, me encanta. ¿Entendés? A mí me remite eso. Dentro acá en el centro del oro y me remite eso. No es de mi infancia, es otra pizza. Esta representa eso. Yo me tomaba el tren, venía, hacía trámite, viste, por ahí. Venía a comprar discos, librerías, todo eso que está por corriente y clavaba una de estas. A mí me remite a eso, viste. Una buena época. Excelente. ¿A vos qué te pasa con la pizza porteña? No, a mí, a ver, si bien me gusta, como ya me imagino, ya saben, me gusta la pizza porteña. Yo ya entré, perdón, ahí, empecé a salivar, te digo, la verdad, entra por los ojos, es como lo que hice de la comida. Estaré ahí, contando la pizza del tren, con el queso, con todo, no se puede esperar. Lo que más me gusta es la persona de oficina, la persona que labura en la calle, la persona, una persona... Están todas juntas compartiendo esto. En silencio, a mí, si hay una mucha dependencia, es ver a las personas comer. Bien. Me pasé. Sí. Y que una persona tenga la voluntad y la independencia de ir a un restaurante a comer solo, habla de algo que no necesita de nadie. Claro, la ceremonia es esa, ir a comer. Más allá de encontrarte con un amigo o algo, ir a comer. Muchachos. Gracias. Muchachos, por favor. Usa, vainá, con cubiertos, eh. Ya te mismetizaste. No, esto es con cubiertos. Vos sabés que esto es con cubiertos, mucha gente lo dice. Yo no puedo más, eh. No, chao. Las cuartetas sabés que es una forma de... una estrofa de cuatro versos. Esas son las cuartetas. Favor a microcentre. Sabés que... Esa, ¿qué noche, qué dog-dog? Excelente. Un vasito típico de que sería. Gracias. Las coman con cubiertos, nada, comen con la mano. No, no, no. Calcinás. Sí. Qué linda esta botellita. Gracias. Qué lindo esto, eh. No, te decía que sabés que... La pizza porteña, te voy a contar un poco, a mí que me gusta un poco investigar y la historia y todo eso, llegaron los italianos al puerto de Buenos Aires, genoveses más precisamente. Ahora, los que llevaron el negocio de la pizzería, como negocio de la pizzería, fueron españoles, no italianos. Entonces, claro, son españoles. De hecho, acá, esto estuvo fundado por un catalán y un vasco. Fundado de esta pizzería que estás comiendo vos ahora. Entonces, un poco la pizza esa que estás comiendo, de muzarella, es como una interpretación española de la pizza italiana. No es una pizza italiana, ¿entendés? Y, de hecho, hay un dato más que es curioso. ¿Sabés que los genoveses, viste que en Italia vos fuiste, cada locación tiene una pizza característica. ¿Sabés cuál es el genovese? No. La focaccia. La focaccia. Más parecido. Es verdad. Más parecido. Más altita. Más altita, más masa, más abundante. Tiene cosas como los morrones, ponemos, bien típica de la cocinera española. ¿Me entendés? Si, de hecho, le preguntamos cuál es el gramaje de los bollos. Sí. Enormida. Me llamó la tensión. Me dijo más o menos que 150 gramos. Un montón. Un montón. Pero queda bien. Lo que pasa es que, mirá, lo mismo que pasa, que pasó en Estados Unidos con el tema de los slice, o sea, las porciones, esto, para comer por porción, allá la pizza era más grande, es más grande, lo que pasó es que la pizza se agrandó de diámetro. Acá, en cantidad, en altura, es para comer dos porciones y seguir. Y seguir. ¿Conocés lo que es la pizza de la piedra? Eso sí. A ver qué me podés contar de la pizza de la piedra, a ver si sabés más que yo, porque vos sos pizzaiolo, pero yo es una de las pizzerías que más... Hoy por hoy es una de las pizzerías que más te gusta, ¿no? Sí, estoy piedrero, como decimos cuando digo, piedrero. ¿Pero qué es lo que te...? El tema del piso, no sé, no te sabría decir, es más liviana además, pasa que ahora la vas a ver, y es una pizza más liviana porque tiene menos cantidad de levadura, tiene aceite, y es a la piedra, o sea, a la piedra. Es más finita y a la piedra es, los romanos utilizan, la romana utiliza como esas piedras, pues eso es a la piedra, tiene como unas piedras refractarias hacia abajo y la pizza va, no al molde como la otra, sino directamente ahí. Sí, entonces eso hace que tenga mucho más piso. Y otro saborcito también, ¿no? Es más parecida a la pizza italiana, la pizza a la piedra porteña, para mí, para mí. Sí, si bien la napolitana, o sea, la italiana, hablando de napolitana, no es, viste, crocante, no tiene piso, pero está bien. Es como una versión de la pizza napolitana, pero más crocante, como más piso, como se dice. Y tiene musa igual, ¿no? Y tiene más que eso, porque ahí sí, 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 sí. Y en este local está lleno de cosas de tango, porque lo dueño, y lo dueño era muy fanático. Volvemos a lo mismo que la otra, que alrededor de la pizza hay un folclore muy marcado. Salí, o sea, acá estás en un restaurante, salís y yo, un bono de julio. La diferencia que tiene es que ahora va a venir el mozo a atendernos y es un restaurante. Este es un restaurante que vos te estás en la mesa, comés, no es al paso, vos te sentás a comer. Menos ruido, menos filó. Menos ruidoso y te sentás a comer. ¿Ya saben qué van a pedir? Te íbamos a preguntar, ¿cuál es la que más sale? Las pizzas salen todas. Todas por igual. Sí. Pero una que vos digas, esta es la que más pide la gente, no. Una juguaceta rellena con jamón y queso, esa es una pizza que sale bastante. Esa es fuerte. Y si no, una más suave es una de musarela, tomate y albahaca. ¡Oh, me encanta! Esa es rica. Esperá, ¿y los tamaños? Porque tienen diferentes tamaños. Pues, individuales dos porciones, una de 4 porciones grandes y la de 6 porciones grandes. ¿Se puede pedir mitad y mitad? Sí. Cualquier pizza, menos las juguacetas rellenas. Claro. Yo pediría de musarela. Sí, sí. La mitad musarela, la mitad o la mitad, ¿vos qué querés? ¿Napolitana o esa con albahaca? La napolitana a mí en este lugar me gusta mucho. No, napolitana. Bueno, entonces mitad musarela, mitad napolitana. ¿Te podemos pedir eso? ¿Y una porcioncita de fainá? ¿Una porción de fainá? No, no, no. Por ahora es... Y la empanadita, ¿qué tenés? Carne, pollo, japoniqueso, ropejo, tomita. ¿Querés una de carne? Una de pollo y una de carne. ¡Ah, dos! Al horno, papá. Y yo creo que la carne es frita y la de pollo al horno. Al horno. ¡Upa! Bueno, sí. ¡Qué linda que está la de pollo! Ya estaba chorreando. Gracias. Ese es el clásico repugnio de la de pollo. Sí, es el clásico repugnio de la de pollo. Es ese y el de la carne es este. Vamos. Yo pensé que le ibas a decir, como estaba como reacio del... No querías más que pizza. Pensé que le ibas a decir, no, empanada no. No, 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 en la entradita. Pero te la vendió. ¿Sí? ¿Esto o papá frita? No, papá frita. Papá frita es... Papá frita le dan a cualquier tentación. Lo que sea. Lo que sea. ¿Pensá cuando no existía la papá frita? Siempre piensas esas cosas, ¿no? En el 1200, poné. No existía la papá. En Europa no había. No creo. No, no, es que no. No había. Y si la papá viene de América. Es que se comía, ¿no? ¿No comían papá? ¿Qué haces, digamos? No, no sé. ¿Cuándo empezamos? Yo te voy a pedir la de mozzarella, si puede ser esta. Dale. Ah, elegíte porción. Y no me lo consultaste. Porque tenía un poquito más de salsa. Ah, ¿te gustó? ¿Te gustó eso? ¿Te gustó que era un poquito más de salsa? No le lo gracias a más trozo. Ya, ya viene el aroma del ajo. Yo te pido una de mozzarella también. Gracias. El olor a... Ahí va. Gracias. ¿Ves que ya es otra cosa? Más olor a salsa de tomate. Bueno, que tiene más salsa de tomate. Aparte es una masa que ya la ves y te das cuenta el tema del aceite. Cosa que en la pizza de molde no hay. No tiene aceite en la masa. Yo no, 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 sí, no sé. No, 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 no estaría tan seguro vos lo tenés. No, 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 esto está chequeado. Disculpadme. Yo soy una persona que tiene datos duros. No, no, no. No, es una masa que está hecha con aceite. De oliva. ¿Vamos a probarla? Sí. Es una pizza de la piedra. Hay mucha olor a la también, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene una rica, una buena cantidad. Pero fíjate que ves esto, esto. Sí. Después de esto. Vamos a la masa un poquito. Muy bueno. Muy bueno. Bien finita. Esto sí me lleva a mí cuando tenía tres años. No sé por qué. Pero la piedra sí. Me da... Algo más sardal. Una nostalgia particular. Que la siento como más familiar, ¿viste? ¿Cuál diferencia le encontrarías vos a este tipo de pizza con la... Más allá del piso, ¿no? El piso ya lo dijimos, pero con la pizza napolitana tradicional. O sea, ¿cuál es la diferencia? Primero la cantidad de musa, de piezo. Y después el tema de la masa, ¿no? Porque si bien es una masa que es más bajita, no tiene tanta masa. Tiene algo la napolitana que es tan ligera, tan liviana, ¿no? Un punto de chiclosidad que tiene que no la... Más chiclosa que esa. Sí, es más chiclosa. No tiene... No tiene... No tiene una base crocante. Se come con la mano, ¿no? Esta... Y si intentás comer con la mano, se te puede llegar a complicar. Si bien se la avanza bastante. Pero no llega hasta... No llega a ser una pizza tipo la neoyorquina, que es bien, con buen... Con mucho piso. Esta no. No, no. Tiene... Tiene un punto medio que me gusta, ¿eh? O sea, es muy agradable. Muy agradable. Muy. Y de hecho, lo lindo de acá también es que... Hacés dos cuadras y tenés otra pizzería, súper reconocida, y comés otra cosa. Y otro tipo. Y una que es almohada y la otra de la piedra. Y yo estoy acá y en la ventana veo que está enfrente Guerrino, ¿no? Y allá está Banchero. Yo descubrí también... Claro, yo descubrí que esto también es la pizza porteña, ¿entendés? Sí. Es el tema. Es una pizza más de restaurante. Porque cuando vos te metés en el mundo este, vos pensás que la porteña es... En general, me gusta. No es una combinación que me mate la napolitanás. No. Esto ya lo hemos debatido un montón de veces. Jamón y morrones le gana para mí a napolitanás. Pero en este tipo así, piedrera, el tomate, no sé, el ajo, hay algo que pasa ahí. Me encanta. Es el tema de la masa que es más liviana. Si bien, ahora, obviamente, la pizza, el estilo de pizza, la base, la madre, es la masa. Pero para mí, después de la masa, antes de la musa, en mi formato de pizza, es la salsa. Ok. En este caso... Entiendo el punto. ¿Qué pasó? No voy a cerrar, porque estamos acá de entrecasa. Sí, claro. ¿Qué querés hacer? ¿Ibas a cerrar acá y vas a... ¿A un poco de queso? Un poquito para cerrar y para entender lo que es la pizza porteña, que es este queso a la piedra. ¡Gracias!